Hola, hola, feliz día. ¿Cómo está mi gente linda? Una vez más aquí, les saluda Gladys de Gladys Cupones. En esta ocasión me encuentro dentro de la farmacia de CVS y quiero venir a compartirles una ofertita más utilizando un cupón de $20 de descuento en la compra de $100. De antemano, mil, mil gracias por el apoyo al canal. Si son nuevos por acá, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo video. Acompáñenme a revisar qué podemos agregar en este cupón de gasta $100 y te van a descontar $20. La primera oferta con la que voy a comenzar son los tintes del cabello de la marca de Clayrol. Clayrol nos dice esta semana compra dos, vamos a recibir $4 en recompensa. Para estos productos tenemos un buenísimo cupón manufacturero de $6. Ese cupón se encuentra también en la aplicación, así que nos van a estar descontando $12. Si hacemos matemáticas, $9.49 por dos de ellos son $18.98. $18.98. Vamos a descontar $12 de cupones. Me va a tocar pagar $6.98, nos regresan cuatro por la oferta, dejándolos a $2.98 o $1.49 cada uno de ellos. La otra promoción que voy a estar agregando a esta oferta va a ser la compra de los Coverger. Coverger nos dice esta semana gasta $18 y vamos a recibir $6 en recompensa. Todos estamos recibiendo esta semana un buenísimo cupón de $4 de parte de la máquina roja. Adicional tenemos cupones de $3 para estos productos, así que si hacemos la matemática nos quedaría de la siguiente manera. Voy a llevar dos de $5.79 y uno de $6.29. $5.79 por dos más $6.29 es un total de $17.87. Vamos a descontar el de cuatro de la máquina roja menos $9 de cupones manufactureros. Me toca apagar $4.87, me regresan seis, dejándolos gratis con $1.13 de ganancia. Ganancia que vamos a necesitar para los otros productos que queremos llevarnos en esta oferta. Para la oferta de gasta $30 voy a estarme llevando lo que son estos productos. El Thai tiene un cupón de $3 a la aplicación. Lo que es ese producto de la marca de Venus. Este producto está en oferta, compra uno, te llevas el otro a mitad de precio. Califican productos de Venus y Gillette. Y tenemos cupones para ambos productos. Lo que es ese, creo que es un gel, está por $11.99. Lo que es este otro productito que es como un protector para las escaldaduras. Es para el área, no sé, para las piernas. Para el public anti-safe. Este, gracias a mi princesita Tefri que me estaba recomendando por esta oferta de esta manera. Ya que tenemos valiosísimos cupones. El jabón tiene su cupón de $3. Ese productito de Gillette tiene cupón de $3 en la aplicación de CVS. Y también el de Venus tenemos un cupón de $3. Buenísimos cupones. En los tres productos me da un total de $30.48. A $30.48 le vamos a descontar $30.48 menos $9 de cupones. A mí me tocaría pagar $21.48. Me regresan $10 si la hiciéramos solita. Dejando los tres productos por $11.48. Es un súper precio. Pero los vamos a agregar para nuestra oferta de gasta 100. Bueno, otra buenísima promoción que quiero agregar es esta de los productos de Cress. Estas pastas están a precio regular. Acá en mi tienda cuestan $8.79. Y la promoción dice gasta $15. Y vamos a recibir lo que son $7 de recompensa. Está marcado al límite de una vez. Pero la podemos hacer dos veces. Ya les estuvimos compartiendo video de eso. Yo me voy a llevar solamente dos para agregarlos a la oferta de gasta 100. Y me descuenten $20. Y tenemos un cupón de $5 para estas pastas. Adicional, tenemos un cuponcito de $3 que nos dieron esta semana. Ambos cupones se estaban aplicando. Vamos a ver si todavía siguen funcionando de la misma manera. Así que en los dos productos me da un total de $17.58. Si no me equivoco, déjeme ver. $8.79 por 2 sería $17.58. Menos el cupón de $5.00 menos el cupón de $3.00. A mí me tocaría pagar $9.58. Me regresan $7.00 dejando las dos por $58.00. Pero esos cupones valiosos van a ser de ayuda para bajar mi matemática. Otra buenísima promoción que voy a estar aplicando es la oferta de Venus y Gillette rasuradoras. Esta es otra promoción completamente separada de lo que son los otros productos de Venus y Gillette. Esta dice compra dos y vamos a recibir $10.00 en recompensa. Acá en mi tienda estos productos cuestan $10.99. Pero tenemos cupón para la Venus, tenemos cupón para la Gillette. Si hacemos la matemática, $10.99 por 2 son $21.98. A $21.98 le vamos a descontar $6.00 de cupones. Me tocaría pagar $15.98. Me regresan $10.00 dejándolos por $5.98. Pero mi cupón de gasta $100.00 y te descuentan $20.00 va a estar aplicando para todos estos productos. Así que vamos a juntar todos los productos que me quiero llevar y hacemos la matemática final. Aquí les comparto vida bonita lo que son los productos que voy a estar agregando para mi cupón de gasta $100.00 y te descuentan $20.00. De verdad que no es nada difícil completar $100.00 en productos. Les muestro mi matemática y vamos a ver en cuánto nos estaría quedando. Creo que los únicos cupones que yo voy a estar aplicando son los cupones para los cosméticos de Covergirl o también el de Clayrol. Y luego todos los cupones son digitales. Les comparto acá para mi matemática. Tendría aquí mi $20.00 de descuento en $100.00. Acá vamos a tener en la oferta de gasta son $30.48. Son $9.00 de cupones. Voy a recibir $10.00. $18.98. Son los Clayrol, los $12.00 de cupones. Recibo $4.00. $17.87. Los Covergirl, $13.00 de cupones. Me regresan $6.00. $17.58. Las pastas, tengo $8.00 de cupones y todo aplica bien. Y me dan $7.00 de recompensa. $21.98. Gillette y Venus, $6.00 de cupones y me dan $10.00. Sumando todos los productos, me da un total de $106.89. Sumando mis cupones, me da un total de $68.00. Y yo recibiría $10.00 por gastar $30.00. Vamos a tener $4.00 de los Clayrol. $10.00 de Venus y Gillette. $6.00 de los Covergirl. Y $7.00 de las pastas. Yo estaría recibiendo $37.00 en recompensas. Así que a $106.89. Le descontamos $68.00. Yo voy a estar pagando $38.89. $38.89. Pero está en mis planes recibir $37.00. Así que si todo funciona, toda esta oferta, más de $100.00 en mercadería, me estaría quedando por $1.89. Acompáñenme a pagar y vamos a ver el resultado final de esta oferta. Acompáñenme a pagar, vida bonita. Deseenme suerte y que todo nos salga súper bien. Que todo se nos aplique. Vamos a ver. Solamente los cuponcitos de Covergirl y el cupón de Clayrol. Acompáñenme a pagar todo, por ejemplo. $20.00 en $100.00 y esos $29.00. Sí. Y todo eso. Sí, todo. Por favor. Gracias, suerte. Si tengo $29.00 y me tocaba pagar como $38.00, ¿cuánto sería? $38.00 menos $29.00. Como $9.00 más los impuestos. ¿Es bueno? $29.00? Sí, eso es bien. De que me pago y le muestro mi recibo. Listo, vida bonitas. He terminado de pagar y les comparto el recibo. Vamos a ver qué tal nos estuvo quedando lo que fue esta oferta. A ver si es que todo se estuvo aplicando. Y ver nuestra matemática final. Vamos a tener por acá el Thai, la Gillette, la otra Gillette, los Covergirl, los Covergirl, los Cress, los Cress, los Cress, los Claytol y las otras Gillette por $10.99 y la otra $10.99. Vamos a ver los cupones. Déjenme lo acomodo a mi estaría para ver si los cupones se estuvieron aplicando súper bien. Vamos a tener el cupón de $6.00 de Playtol, los de $3.00 de los Cress, Cress no, perdón, Covergirl. Ahí viene el Playtol de la aplicación, el de la app para las Cress, el de cuidado oral, el de Gillette, el de Venus, el otro de Gillette, el del Thai, el otro de Gillette, cuatro cupones de Gillette y Venus digitales, mi 20 en 100, cuatro de Covergirl. Yo mandé $29.00, $29.00 más $9.78.00, que sería $9.9.18, ¿verdad? $38.00, lo que habíamos dicho de la matemática. Déjenme abrir el teléfono para sacar, ahí va a estar. Yo mandé $29.00 más, me tocó pagar antes de impuestos, $9.78.00, $9.78.00, es un total de $38.00.00 con $78.00. Pero que yo estuve recibiendo, estoy recibiendo $10.00 por gastar $20.00, $30.00, perdón, $4.00 de Playtol, $7.00 de las Cress, vamos a tener acá el de $6.00 de los Covergirl, tenemos $10.00 de las Venus y Gillette. Yo estoy recuperando $37.00, $37.00, si yo pagué $38.00.00 y $78.00, pero recuperé $37.00.00, toda esta belleza de compra me está quedando por $1.00.00 y $78.00, que sería injusto dividirlo entre todos, pero a como lo querramos poner. Espero que esta oferta y este video sea de su agrado, si es así y también espero que hayan logrado obtener ofertas por estos precios. Si es así, les invito a regalarme un like, compartan si creen que le puede ayudar a alguien más. Y si aún no están suscritos, suscríbanse al canal. Recuerden que es completamente gratis, gratis. Feliz día, bendiciones, se les quiere y de a montón al infinito y más allá. Bye, vidas bonitas.